a su criterio, cuando un ratón entra a robar, no le importa. Nosotros tenemos un sistema y los invitamos porque está muy muy interesante, un sistema de detección de intrusos, pero los casi 150 pozos que tenemos están diseminados en los cuatro puntos cardinales, tenemos pozos en Andama, tenemos pozos en el Saus, tenemos pozos en los ojos del Chubisca, y no tenemos ni la función, ni la capacidad para vigilarlo, nosotros no somos policías, somos organizados prestadores de servicio.